¡Suscríbete al canal! La batalla comien... Parece que estamos ya... Diez segundos... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Id e invocad a mis golems! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Nunca he mencionado que aquí la muerte es pasajera? ¡Hace dañicos este fuerte! ¡Ve hacia la luz! ¡Fuerte derribado! ¡Más huesos para las minas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Scoño! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus enemigos mueren a tus pies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se han matado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alzaos golems! ¡Alzaos y desatad vuestra ira! ¡Oh! ¡Tus enemigos mueren a tus pies! ¡Asesinato! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato! Aquí hay Merida. Y ahí se asesinó. Adiós. Up before me Abuse! No estas de bargoing o puse. Los golems han caído. Polvo al gol. Casi de value Abraham. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedeis entrar a las minas? ¡Así se hace! ¡Matar a los no muertos! ¡Y tomar! ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo ha destruido una fortaleza! ¡Tu racha de asesinatos ha terminado! ¡Héroes! ¡Están atacando el núcleo! ¡Que luches bien en mi ausencia! ¡Gracias! ¡Esperar! ¡Apad de asesinatos ha terminado! ¡Apad de asesinatos ha terminado, labios! ¡Green! ¡Suscríbete! 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 ¡Levantaos, golems míos! ¡Y desatad vuestra cólera infinita! ¿Nunca he mencionado que aquí la muerte es pasajera? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un mango! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!